¡Vale, cabrón! ¡A correr con Chutumare para el frío! ¡A correr con Chutumare para el frío! ¡Vale, cabrón! ¡Vamos a fobei! ¡Anch Twitro Vigios! ¡Vamos a disgustar todo de ahí! ¡No se vende a todos los cuchillos! ¡Bantamuencia y orosa que baila dos llaves! ¿Pero qué me quiere? ¿Pero qué no lo puede? ¡Pero de esta manera! ¡Pero de esta manera! ¡Pero de esta manera! ¡Estamos en el truco del Señor! ¡Gracias! ¡Gracias!